Música Esta vez estamos trabajando con microscopía, en concreto estamos aquí con microscopía óptica metodográfica y microscopía óptica de microscopio esteroscópico. Parte del grupo está trabajando en estos dos equipos y otra parte del grupo está en la parte superior trabajando con microscopía electrónica de base. En concreto estamos intentando ver diferentes muestras de metales y materiales compuestos observando su microestructura, viendo con detalle la forma en que rompen y poniendo en manifiesto que la estructura está vinculada con las propiedades mecánicas de los equipos. También utilizamos un software con el que analizamos con detalle y cuantificamos estas imágenes que estamos obteniendo con estos dos equipos microscopios. Música 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 Este equipo es un equipo de microscopía electrónica, en concreto es un microscopio electrónico de barril, en el se hace incidir sobre una muestra una de electrones y el equipo lo que hace es crear una imagen a partir del rebote de los electrones superados. En principio debemos coger la muestra y la debemos metalizar, debemos hacerla conductora en el caso de que no lo sea y ahora tenemos conseguida esta muestra, lo que hacemos es meterla en un portaprovetas, la introducimos, se crea el vacío y se inciden los electrones sobre ella. Con esta pantalla se obtienen las imágenes que podemos obtener con diferentes zooms y a partir de esas imágenes podemos analizar con un poco más de detalle cuál es la microstructura del material en cuestión. Música 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 Música